La alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas Vázquez, reconoció la existencia de muertos caídos en tiroteos que no están identificados y que no son de su municipio. Dijo que el subdirector de obras públicas le informó que incluso los cuerpos ya comenzaron a echarse a perder ante el impedimento de los autodefensas para que ingrese el agente del Ministerio Público a realizar el levantamiento. En entrevista, la alcaldesa destacó que ante la falta de apoyo de la Federación, solicitará al Estado y a cuanta instancia sea posible que le ayuden a recuperar su municipio y a gobernar en favor de su población. Y sentir de la gente, o el contento, cuando vieron arribar a algunas 20 camionetas de militares y decían, ahora sí vamos a poder entrar a Parácuaro, acompañados de los militares. Fue la sorpresa de que el coronel, era un coronel o algo así, nos dice el coronel, pues no hay condiciones para entrar y nosotros no tenemos esta autoridad para entrar. Si ustedes quieren, ustedes se hagan las armas y ustedes vayan y hagan como quieran. Negó que ella o los pobladores del municipio de Parácuaro hayan pedido el apoyo de los autodefensas, ya que aseguró que era una zona tranquila hasta antes de la llegada del grupo armado. La gente está sorprendida, la gente está asustada, la gente no quiere el apoyo, porque dicen, es que aquí señora, es que aquí nosotros aquí no tenemos secuestro, no tenemos levantones. Allí en Parácuaro nunca había ni enfrentamiento. Lucila Barajas solicitó la intervención del gobierno estatal para rescatar a los 11 policías municipales que están privados de su libertad por los autodefensas desde el pasado sábado. Tenemos 11 policías que tienen desde el sábado incomunicados, ahí están en la comandancia y los tienen detenidos. Entonces la gente nos está pidiendo que qué está pasando, que dónde está el gobierno. La presidenta municipal de Parácuaro informó que a ella y a todos los funcionarios del ayuntamiento se les ha impedido realizar sus funciones en las instalaciones que están en poder de esta gente armada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.